Hola, soy Elsa Castro, delegada del Centro Gallego, y venimos los trabajadores y trabajadoras dando una lucha grande hace más de dos años contra el cierre y basamiento de este hospital. Por eso convocamos y nos unimos a todos los sectores de trabajo para marchar en el Día Internacional de la Mujer contra todo el maltrato, el abuso, el ajuste que todas las patronales quieren descargar en nuestras espaldas. Por eso el trabajo y la salud es un derecho que todos nos merecemos. Gracias por ver el video.